La sesión de la primera intervención se tiene como una brigada para resolver las alegaciones y la acusación delictiva de los presupuestos en el año. La sesión de la primera intervención y esto es una relación claramente política y un presupuesto tan directivo como el que aprobamos. Respecto ya a la relación probablemente dicha ustedes saben que ya es una voluntad política y de acuerdo con los encendimientos y a la manera importante que hemos dotado y que hemos transferido del Instituto de Deportes a un encendimiento como ha manifestado por el proceso de Peneza para ir a posicionar la ONG a la hora social de la Cámara y con el presupuesto porque ya es seguro. Que si hago el encendimiento de la I. Se le da como un último voto. ¿Un grupo de gobierno? ¿Votos en contra? ¿Un grupo popular? ¿Esta excepción? No, 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 no.